Miércoles, Chunkaján, Chisniuj, Punxau, Agosto, Quillam, Tribunal Constitucional, Paísca y Caj Salán, Audiencia Tarúa Chinja, Gustavo Gutiérrez Tixe, Magistrado, Paú Malí y Ningguan, Salapim, Junyunaculachcan, Cutaj, Francisco Morales, Arabia, Jinalataj, Hélder Domínguez Jaro, Magistrado, Cunapaz, Caipim, Tawachunka, Constitucional, Mañacu y Cunata, Botamunjaku, Jallarijcac, Salatáñataj, Miú Malichcan, Magistrado, Manuel Monteagudo Valdés, Paíguan Cuscam, Junyunaculachcan, Cutaj, Luz Pacheco Cerca, Jinalataj, César Ochoa Cardich, Magistrado, Cunapaz, Caipim, Botanjaku, Tawachunka, Constitucional, Mañacu y Cunata, Constitucional, Mañacu y Cunatam, Aparachimunku, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Guaura, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Santa, Jinalataj, Tumbes, Lacta, Cunamanta, Audiencia Cunatam, Hawaicuac, Internet Nintakama, Jinas Papas, Tribunal Constitucional, Televisión Ninta.